miren nomás la belleza de nave que está aquí, viene a echar gas aquí al al Costco pero como es, es Easter, día del conejo aquí en Estados Unidos está cerrado, no hay nadie, está solo todo aquí pero miren nada más que, que belleza de carro está ahí, miren nada más es un GT350 quiero pensarlo está chingón chequenlo, chequen la colota que trae muy chido ese carro perronzón y 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 Gracias por ver el video. 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 De entrada miramos que ya dejaron las piezas aquí. Miren, alguien ya por aquí pasó horgando. Y aquí dejaron, miren, el Ford GT, el Jesco, Corvette, el Volvo, el Mazda RX3. Y aquí está la Tesla, que por ahí un compañero, el compa Nacho, decía que si la habían sacado en las tiendas. Ahí está, mira, compa Nacho, andamos en una tienda Target y aquí me la vine a topar. Vamos a ver que, miren, la troquita. Yo creo que alguien se iba a llevar estas piezas y al último no se las ha de haber llevado o no sé, pero miren. Aquí está la off-road truck, está el Porsche Turbo, está el Pontiac, aquí está el Stingray Corvette, por GT40. Aquí está la Lamborghini Urus variante. Yo tengo una en color rojo que la agarré de luz. Está la azul y está la amarilla y ahora la blanca. Cuatro hasta ahorita. Aquí está este que es el básico. Pues no, yo no lo tengo. Así que, pues sí, me lo voy a, me lo voy a llevar. Y miren, aquí también pusieron las, las piezas que encontré en el video que miraron anteriormente. Estaban en estas piezas donde venía el Bugatti, el Skyline. Pero eso sí, ya, ya se los llevaron. Solamente dejaron, pues ahora sí que los más, los más feitos. Vean, tres y tres del mismo casting. Ni modo, pasamos tarde, yo vengo del trabajo. Pues a veces no se puede, no se puede llegar a tiempo. Aquí está este, este botadero. Tal vez le meto mano a ver qué, qué sale nomás así de, de riojito. Vamos a darle una chequeadita. A ver qué, qué piececitas se encuentran. Porque sí hay buenas piezas, la verdad. Aquí está el Continental. Miren, aquí está el Continental, el Bentley. Y estamos en la caja, pues están revueltas. Esta es caja D. Y piezas de la caja G. Caja G también. Caja D y caja G. Aquí está el I-Motor Treasure. Déjenme darle una horgadita. Y si encuentro algo, pues ya saben que se los estaré mostrando. Pues aquí está lo que salió, compañeros. Coleccionistas. Este es el único que me voy a ver aquí. Para el que anda una persona, ahorita le voy a decir si quiere este. Porque este pues ya lo tengo. Esto también ya lo tengo nomás para mostrarles. Salió el Corvette. Salió el de Batman. El Bentley Continental. Los paso muy rápido la cámara y tal vez no los disfruten. Así que me voy a tomar un poquito más de tiempo. Ahí está el Batimóvil. Aquí está el Bentley Continental. Miren que bonito los tampos. Su rima es el negro. Muy chido. Está este que viene siendo el Nissan R390 GT1. Colita de pato. Loces a detalle. Muy, muy chingón. Se lo voy a ofrecer al señor. A ver si le gustan. Porque pues yo no me los voy a llevar. Ya los tengo. Así que pues de aquí me voy a brincar a la Walmart. Y allá los miro. Fierro pues. Pues aquí llegué nomás de pasadita. Y me encontré un jondita. Miren nomás. Vamos a ver si nos encontramos otra. Otra piecita por aquí. Este jondita para ponerle a sus llantitas. Que no tengo. Nomás tengo uno creo. Así que ese jondita. Le vamos a poner. ¿Qué tiene la luz? Le vamos a poner unas gomas. Bien chingonas. Bien. Aquí está el Nissan Nissan Skyline. Eso ya lo tenemos. Aunque lo tengo dos veces. También le quiero poner. Sus llantitas de goma. Creo que es todo lo que va a haber aquí de bueno. Bueno. Por lo menos le encontré ese jondita. Vamos a poner esta y listo. Y no es nada bueno. No es nada más. Nomás así de rojo. Nomás el Honda nos llevamos. Fierro. De hecho miren. Ya me pasaba a retirar. Y me encontré también el de los pica piedra. El de los de Flintstones. Miren. Que buena. Nomás aquí pase de pasadita. Que vengo a la tienda. Y me encontré estas dos piecitas. Vengo de la chamba. Miren. Me fue bien. Por lo menos. Uno para cambio de llantas. Y uno. Uno este. Pues esto en su tiempo. También fue un poco buscado. Así que nos vemos en otro clip. Fierro. Miren.